Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de incertidumbre debido al coronavirus de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente. En el vídeo de hoy, va a ser un vídeo muy breve, te quiero hablar de una creencia, una creencia que se está expresando a través de una frase muy concreta que merece la pena que nos paremos y reflexionemos sobre la conveniencia de mantener esa creencia y todas las expectativas asociadas que se pueden generar para ver si esas expectativas a lo mejor son funcionales, son positivas, a lo mejor nos están provocando, digamos, una proyección hacia una frustración en un futuro. Bien, por lo tanto, hay que ser, en su caso, bastante más cautos y precavidos. ¿A qué me refiero? ¿A qué frase me refiero? Me refiero a la famosa frase que seguramente habrás pronunciado o habrás oído de cuando esto se acabe, ¿no? Cuando esto se acabe. Recuerdo que estamos ahora mismo en cuarentena, estamos algunos en cuarentena, otros en aislamiento o en confinamiento y, claro, lo que queremos es que esto se acabe y volver a la normalidad. Eso, supuestamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pero, claro, esto se acabe y volver a la normalidad. Como si esto fuera un paréntesis, ¿no? Que en nuestra vida y que cuando todo se reanude, todo reinice como estaba antes, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta situación histórica en la que estamos, porque eso en muchos vídeos la llamo histórica, es algo que posiblemente haya venido para quedarse. En los últimos 20 años hemos visto varios brotes de epidemias que, pero, no han llegado nunca a afectarnos. Curiosamente, esos brotes siempre han salido desde Asia, ¿no? El SARS-1 en los primeros años del 2000, el MERS al final de la primera, entre la primera y la segunda década y ahora tenemos el coronavirus SARS-2, ¿no? Parece ser que este tipo de epidemias están evolucionando y si antes, en un mundo que quizás no era tan globalizado como es ahora, se ceñían a solo un continente, ahora, pues, con la gran movilidad que tienen las personas, movilidad a la que claramente no queremos renunciar, pues parece ser que se extienden a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que posiblemente esta situación se vuelva a dar con otro virus en un futuro, o posiblemente en un futuro más cercano, dependiendo de cómo vaya esa epidemia, es posible que en algún otro momento tengamos que volver a confinarnos. Incluso no se excluye que en determinadas zonas de España, por ejemplo, te mando este vídeo, lo publico, desde España, la zona de Madrid a lo mejor consiga, por la gran cantidad de contagios que ha habido, una inmunidad, pero otras zonas no. Y posiblemente dentro de la misma región incluso puede haber ciudades que en determinado momento, por un foco, se tiene que declarar una cuarentena, se tenga que declarar un confinamiento más restringido, por así decirlo, más circunscrito, a una zona, un ayuntamiento, un barrio, hasta incluso en China en edificios, en comunidades de vecinos que se aíslan de repente porque allí ha habido un brote. Claro, con los medios que tenemos ahora y con el control que se tiene de la población, quizás eso va a ser difícil porque no existe la tecnología. Pero es posible que si ese riesgo sigue permanente, tengamos que ir a un tipo de control más individualizado, porque no podemos parar a un país simplemente porque en una zona haya un foco. Bien, entonces, claro, pensar en cuando esto se acabe posiblemente nos lleve a presuponer toda una serie de expectativas y condiciones que posiblemente no se vayan a dar. Es posible incluso que por el tema de las diferencias de estación entre hemisferios, ahora que en el hemisferio norte empezamos el verano, el primavera-verano, aquí con el calor el virus aparentemente desaparezca, vaya al hemisferio sur y vuelva a aparecer en otoño cuando los niños vuelven al colegio y no olvidemos que los colegios, los centros de reunión son unos focos importantes de contagio. Por tanto, ¿qué quiero decir con eso? Con que es posible que tengamos que normalizar una situación preventiva constante mientras no se tenga una vacuna, un procedimiento de curación suficientemente fiable para esta enfermedad. Poniendo claro, yo prefiero en lugar de hablar de cuando esto se acabe, prefiero la frase de cuando esto se normalice, en el sentido de que posiblemente tengamos que asumir una normalización de esta situación, una normalización, por ejemplo, de aquí en adelante, en cuando haya determinados brotes, incluso de gripe normal, veamos personas con la mascarilla por la calle, porque ya lo hemos integrado, ya va a formar parte, digamos, este hábito, ya va a formar parte de nuestras costumbres, ya lo hemos vivido una vez y tal como ha pasado en Asia, en otras ocasiones, si viajas y has viajado por Asia, posiblemente hayas visto como muchas veces en los metros, en los centros de reunión pública, suele haber personas con mascarilla, ¿no? Por lo tanto, existe esa responsabilidad o autorresponsabilidad por parte de las personas que posiblemente vayamos a integrar también en Occidente. Por lo tanto, cambiarán una serie de hábitos, cambiarán toda una serie de actitudes nuestras hacia los resfriados y hacia la prevención de determinadas enfermedades una vez que hayamos vivido este, digamos, no digo que esto sea un trauma colectivo, pero posiblemente lo sea para muchas personas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiero decirte con esto? Con que posiblemente cuando digas esa frase, ¿no? Cuando esto se acabe, trates de reflexionar, ¿de hasta qué punto a lo mejor estás integrando una expectativa en tu mente acerca de una situación que posiblemente no se dé o no se dé tan pronto? Y que esto a la postre te suponga una frustración muy grande. Desde mi punto de vista, como psicólogo, prefiero adquirir creencias más adaptativas a la circunstancia. Las circunstancias han cambiado y no podemos seguir funcionando mentalmente con el paradigma de antes. Prefiero, por tanto, decir cuando esto se normalice. ¿Por qué? Porque además, esto me permite poner en práctica e integrar toda una serie de comportamientos que son útiles. El momento en el que tú dices a ti mismo a través de tu mente, cuando pronuncias, cuando esto se normalice, lo que estás haciendo es preparar tu cerebro y tu cuerpo a adaptarse a esa situación y, por tanto, lo vivirá con bastante más tranquilidad y menos resistencia. Y, por cierto, sobre la resistencia te hablaré en otro vídeo, que va a ser dentro de poco. Bien, ¿y tú qué opinas? ¿Utilizas esa frase? ¿La has escuchado? ¿Te chirría esa frase? ¿Crees que es adecuada? Me refiero a la frase de cuando esto se acabe. ¿O consideras que tal vez sea mejor integrar esa creencia de cuando esto se normalice? Me gustaría saber cómo cambiaría tu vida, cómo cambiarían tus hábitos, cómo cambiaría tu predisposición en el supuesto de que integrases esa frase de cuando esto se normalice en sustitución de la otra. Como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des el like, te invito también, que si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, pues que lo hagas pronto porque van a salir también más vídeos sobre esta temática que te pueden interesar. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!